Lo que me ignoraste y de aquellas noches frías que pasamos por el sol De verdad me da tristeza porque se llenó tu fecha Y ahora sabrás quién soy yo Me imagino que fallaste por tus aires de grandeza ¿Qué haces, novia? ¿Qué haces? ¿Por qué no? ¿Qué haces? ¿Así no se hacen tus canales? ¿Cómo se le ven? Hazlos como debe de ser ¿Cómo tú? ¿Cómo yo? Yo ya la amasé ¿Ahora qué estamos haciendo? Embarrando ¿Así como lo hace mami? Así Ahora sí hazlo tú también Agarra tu cuchara ¿Ya? Y ahora sabrás quién soy yo Me imagino que fallaste por tus aires de grandeza Naomi ¿Qué? Katy te manda saludos Hola Katy Hola Katy Yo ya tengo Yo ya tengo Tamae Naomi ¿Qué? Dice tu tía Rosy que quiere una docena De frijoles ¿Este? ¿Sí? A ver Es que me voy a dar los tamaños ¿Sí? Ok, pues ándale Terminamos porque viene tu tía Rosy a comer Sí Miña Miña Ándale Tu tía Lupita Lanís Dice que también quiere una orden de pollo ¿Qué le dices a tu tía Lupita? No sé No sabes Un tamale Ah, que venga con sus tamales Y te le compro una Ah, que le compras una Sí Oye, la masa ya estaba lista ¿Eh? La masa ya estaba lista A ver, que ya ya está lista Ya Ven, hazme ese ahora Limpiate las manos aquí así Sí Bien, limpiártelo bien Mira, limpiame Pues limpiate, limpiate así Sí, sí, mira, limpiate así Así te vas a limpiar ¿No? Ahora, otra vez ¿Cómo se levanta la mano adelante? Dime, ¿sabió? Adiós Le dije, en un momento nos vemos En un momento nos vemos Dice a tu tía Rosy que quiere de frijoles y de pollo Ah Que te manda saludos Te manda saludos tu tío Juan Adiós 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 Gracias.